El juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán comenzará el 16 de abril del año próximo, como fecha tentativa, según se anunció en una vista judicial del caso llevada a cabo hoy. El Chapo está detenido en Estados Unidos tras ser extraditado desde México el 19 de enero pasado, horas antes de que terminara su mandato el presidente Barack Obama. Está procesado por 17 delitos criminales y por su papel como líder del cártel de Sinaloa. En la vista judicial de hoy, el procesado dijo estar conforme con los abogados de oficio que lo están defendiendo ante los tribunales de New York y expresó su deseo de seguir con ellos. La audiencia judicial tenía el propósito de hacer un repaso de las diligencias efectuadas hasta ahora en este proceso y confirmar si el detenido estaba satisfecho con la gente que lo está defendiendo desde horas después de que llegara a Estados Unidos. El tribunal que lleva el caso, a cargo del juez Brian Cogan, fijó además el 15 de agosto próximo como fecha de la próxima audiencia sobre el estatus del proceso, como parte de las diligencias previas antes de que comience el juicio. En la vista judicial de hoy, los defensores legales del Chapó insistieron en la necesidad de que se revisen las condiciones de reclusión que afectan al mexicano en el penal de máxima seguridad de New York donde está preso. Entre otros temas expresaron la necesidad de que se permita un contacto físico entre los letrados y el procesado para poder manejar adecuadamente todos los documentos ligados con el caso. Hasta ahora solo se pueden comunicar con él a través de un cristal.